Hola, soy Catalina Vélez Estamos hoy en Domingo Mercado de Vereda Este es un proyecto que nace de la unión de tres amigas Marta Izquierdo, Anita Marín y yo La idea, pues las tres enamoradas de los mercados locales Del producto colombiano, de los artesanos que se dedican al oficio de la culinaria Empezamos a pensar cómo reunimos en un solo lugar Y potenciar esas cualidades y características tan importantes para nosotros Como colombianos, como símbolo de identidad Pero además como delicia, porque yo creo que no hay mayor placer Que comerse un tomate que acaba de salir de la planta Además nos soñamos con tener como un brunch all day Un brunch todo el día en el que la gente pueda disfrutar precisamente Esos productos que vienen tan directos de la naturaleza Y de esas manos que las cuidan Y ponerlo en un plato delicioso que se puede comer desde temprano en la mañana Hasta más o menos finalizando la taza Hola, mi nombre es Ana Cristina Marín Y hago parte del evento Domingo Mercado de Vereda Arrancamos el 9 de julio Y la idea es continuar todos los fines de semana De este mes en esta hermosa casa de San Antonio La idea era congregar personas que están haciendo un trabajo muy muy interesante Con productos locales Entonces queríamos reunir los lácteos, hortalizas, frutas orgánicas, yogur, queso Algunas artesanías, lencería, todo alrededor de la mesa Y adicionalmente tener un brunch y almuerzo al estilo campesino de mesa larga Entonces digamos que es un poco de lo que es nuestro Lo que es un mercado campesino de domingo Pero traído a la ciudad y a este hermoso barrio que es San Antonio Nos parece muy chévere que Cali se mueva ante estas iniciativas Porque también muestra que los coleños están abiertos a cosas nuevas Y necesitamos que haya otro tipo de diversión y de entretenimiento Y otras opciones a la hora de buscar como formas sanas y saludables y naturales De alimentarnos y a la vez promover el producto local ¡Gracias!